Cordial saludo para todos ustedes, amigos del portal OctavioPrensa.com, también nuestro programa de radio, estamos en Plaza Mayor Medellín, en Expo Artesano, edición 2021. Y nos encontramos como siempre con muchas sorpresas, que todos los que asisten aquí a Plaza Mayor Medellín hasta el 3 de octubre encuentran de qué antojarse, porque es que realmente son obras de arte. Estamos entonces con Eden Lucas, que es uno de los artesanos de Tuchín, les voy a contar, Tuchín es el municipio de Córdoba más famoso en la fabricación de este sombrero. Sombrero fino volteado, este es el auténtico, porque hay muchas copias chinas, es decir, lo engañan a uno mucho en muchos almacenes de artesanías y le venden un sombrero que no es, este es el auténtico. Se lo va a mostrar y nuestro amigo Eden se lo va a colocar para que nos muestre entonces esta belleza de arte. Tuchín tiene un centro comercial, un pasaje, el municipio de Córdoba, donde ellos fabrican su sombrero, sacan sus máquinas incluso a la acera, casi que en la calle, y al aire libre empiezan a tejer sus sombreros con una fibra que se llama la caña flecha. Entonces el sombrero volteado es de caña flecha específicamente. Me han contado una historia trágica alguna vez, donde unos hijos de un expresidente estuvieron allá aprendiendo la técnica de este sombrero, con la promesa de que les iban a ayudar en sus microempresas, en su emprendimiento. Aprendieron toda la técnica y se fueron y no volvieron. ¿Usted nos quiere hablar de ese tema? Bueno, específicamente cuando nosotros estábamos bastante jovencitos, pero gracias a Dios, por un lado sirvió porque ellos expandieron un poco más el tema del comercio del sombrero. Pero en sí en sí, pues nosotros nos favoreció solamente eso, que se dio a conocer, se le dio también el reconocimiento nacional como el sombrero fino volteado, la cuna del sombrero fino volteado, que es lo que es Tuchín. Y también pues en el departamento de Córdoba muy reconocido, en todo el país también. Hoy en día pues ya hace parte del patrimonio nacional, como de la cultura y eso, de la cultura senú. De igual forma, pues aquí estamos hoy con el apoyo de Fundación El Euducto de Colombia y El Euducto de Colombia. Como ustedes saben, esto es de una etnia indígena. ¿A cuál etnia pertenece usted, mi estimado Edén? Indígena senú. Son los indígenas senú los que se han dedicado a cultivar este arte. Este sombrero tiene unas propiedades muy interesantes que Daniela nos va a mostrar. Daniela, enfócame este sombrero para mostrar cómo lo puede usted meter al bolsillo. Edén, muéstrenos este sombrero qué habilidades tiene usted para guardarlo. Aquí le voy a mostrar dos calidades del tipo de sombrero. Muchas personas se confunden, quizás, en que el sombrero dice, no, de 20 vueltas o 21 vueltas, 19 vueltas. No son vueltas, es la calidad del trenzado de la fibra de la caña flecha. Como ustedes pueden ver, este es un sombrero quinceano. El tejido que va entrelazado de aquí así, quiere decir que tiene 15 palmitas. Son 8 para allá y 7 para acá, para un total de 15 palmas. Si podemos apreciar este sombrero que vemos acá, es un sombrero 21, totalmente más fino. Bueno, aquí vemos en la afinidad de la palma, si podemos apreciar, la afinidad de la palma tiene 10 para un lado y 11 para el otro lado que lo conforman como un sombrero 21, totalmente de calidad, artesanal. Está conformado por plantilla, esta es la plantilla, todos los que van en la parte de arriba, la encopadura y yala. Es la que nosotros contamos que por vueltas y esas no son las vueltas. O sea, el tejido es el que lo hace ver original, el tejido. Más las vueltas pueden ser 12, 11 y 9 vueltas. Estamos con Edén de la comunidad indígena de la etnia Senú, municipio de Tuchín, Córdoba, que son donde se hacen los sombreros volteados en Colombia y famosos ya en el mundo. Edén, ¿cómo hago yo para que no me dejen, para no dejarme engañar y me vendan un sombrero que no es auténtico? ¿Cómo se reconoce? Es lo que les decía, en la textura, en el tejido de la fibra de la caña flecha, entre más menudo sea el tejido, pues más flexible va a ser el sombrero, pesa menos, lógicamente se va a ver más pulido. De igual forma, es totalmente natural, totalmente natural. Nosotros como Corpomersión, como la corporación que hoy en día nos hemos constituido en Tuchín, lo que queremos mostrar es nuestra calidad, nuestro producto, el civilo aquí y en todas partes, pues invitarlo a ustedes también que vengan y nos colaboren, que nos compren, que nos visiten. También, no solamente tenemos la sección de sombrero, tenemos la sección línea hogar, tenemos la sección de bolsos, tenemos accesorios, tenemos, bueno, de todo un poquito, de todo un poquito, todo con la fibra de la caña flecha. ¿Este es el stand número? Este va de la 33 a la 37. ¿Y preguntan por Edén? Edén, preguntan por Wilder, que es nuestro administrador, preguntan por José, que es también uno de los compañeros que estamos, aquí vemos cinco artesanos de allá del mismo Tuchín, nosotros somos comercializadores directos. Y fabricadores. ¿Precios desde qué? ¿Cuál es el más barato? Y hablemos de sombreros porque tienen muchos productos. El sombrero que usted tiene puesto, ¿cuánto vale? Bueno, el sombrero está desde 70 mil en adelante, dependiendo la calidad del sombrero, desde 70 mil hasta el 23 que tenemos aquí, que cuesta 450 mil. ¿Cuál es el de 450 mil? ¿Qué tal, Edén? Muéstramelo, por favor, Edén. Está un poquito alto, pero bueno, este sombrero para damas, generalmente son los más caros, porque tienen mucha fibra y son muy elaborados y realmente es una joya este sombrero. Los invitamos entonces a que pregunten aquí por los artesanos de Tuchín, Plaza Mayor Medellín, Expo Artesano 2021. Están hasta el domingo 3 de octubre exhibiendo sus productos y están a pesar muy favorables además. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.